A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim K. Juro por el glorioso Corán que los incrédulos, idólatras de Quraysh se asombran que haya surgido un amonestador de entre ellos y dicen, esto es algo asombroso ¿Acaso cuando hayamos muerto y convertido en polvo seremos resucitados? Esto es algo imposible Nosotros sabemos lo que devora de ellos la tierra y todo lo tenemos decretado y registrado en un libro protegido la tabla protegida Desmintieron la verdad, el Corán, cuando les llegó ¿Y te confundieron, oh Mohammed, a veces por loco, a veces por poeta y otras por brujo? ¿Acaso no observan el cielo por encima de ellos? ¿Cómo lo hemos erigido y embellecido y el cual no tiene ninguna imperfección? ¿Y a la tierra, cómo la hemos extendido fijado en ella firmes montañas y hecho brotar toda clase de vegetación hermosa? Pero sólo el siervo piadoso contempla la grandiosidad de la creación y reflexiona Hacemos descender del cielo la lluvia como una bendición con la que hacemos brotar jardines y el grano de la cosecha También palmeras elevadas cubiertas de racimos Como sustento para los hombres Y así, como vivificamos con la lluvia la tierra árida Os resucitaremos Y por cierto, que antes que ellos también desmintieron a sus profetas el pueblo de Noé los habitantes de Ras y Samud Los habitantes de Ad el pueblo del Barahón y de Lot El pueblo de Getró y el de Tubba rey del Yemen Todos desmintieron a sus mensajeros y merecieron el castigo ¿Acaso no ven que nos fue fácil crearlos por primera vez? ¿Cómo entonces dudan que serán resucitados cuando ello nos es más fácil aún? Por cierto, que creamos al ser humano y sabemos cuáles son sus debilidades Nosotros estamos más cerca de él que su propia vena yugular Dos ángeles registran sus obras uno a la derecha y otro a la izquierda No pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre Y os llegará la agonía de la muerte con la verdad De ella era que huíais Y la trompeta será soplada el día que se había prometido el día de juicio Y ese día cada hombre se presentará acompañado por un ángel que lo conduzca y otro que será testigo de sus obras Y se le dirá a quien desmentía Por cierto que fuiste indiferente con esta comparecencia Hoy te quitamos el velo que cubría tu vista Y ahora puedes ver que el castigo del que se te había advertido era verdad Y el ángel que le acompañó durante su vida dirá Esto es lo que he registrado Y Alá le dirá a los ángeles Arrojad al infierno a todo incrédulo rebelde Aquel que se negó a obrar el bien se extralimitó dudó de la inminencia de este día Y atribuyó copartícipes a Alá arrojadlo al castigo severo Y Satanás que le susurró toda su vida dirá Oh Señor nuestro yo no le desvié sino que él estaba en un profundo extravío Dirá Alá no discutáis ante mí ya os había advertido de esto anteriormente Mi designio es irrevocable y yo no soy injusto con mis criaturas Ese día le diremos al infierno todavía tienes lugar para seguir castigando a los pecadores y exclamará sí y aún quiero más y el paraíso será expuesto cerca de los piadosos y se dirá esto es lo que se había prometido para quienes se arrepintieran con sinceridad cumplieran con los preceptos de Alá temieran al clemente a pesar de no verle y se presentase en ese día con sumisión y arrepentimiento se les dirá ingresad al paraíso en paz y con seguridad allí viviréis eternamente tendréis en él cuanto anheléis y os tenemos reservado una recompensa aún mayor contemplar a Alá hemos destruido anteriormente a muchas generaciones más poderosas que ellos y las cuales construyeron grandes ciudades pero aún así no pudieron oír de nuestro castigo por cierto que en esto hay un motivo de reflexión para quienes tienen uso de razón y prestan oído atentamente creamos los cielos y la tierra y todo cuanto existe entre ellos en seis días y no nos agotamos en lo más mínimo ten paciencia oh muhammad a sus injurias y glorifica con alabanzas a tu señor antes de la salida del sol y antes del ocaso haciendo las oraciones del fajr duhur y a hacer y glorifícale por la noche haciendo las oraciones del magreb e isha y después de cada oración ten presente el día que convoque el pregonero el ángel encargado de somplar la trompeta desde un lugar cercano ese día todos escucharán el soplido de la trompeta que anunciará la inminencia del día del juicio ese será el día de la resurrección por cierto que nosotros damos la vida y la muerte y ante nosotros compareceréis ese día la tierra se abrirá y los hombres surgirán presurosos de sus tumbas para ser juzgados por cierto que resucitarles y congregarles es fácil para nosotros nosotros sabemos mejor que nadie lo que dicen de ti oh Mohammed tú no puedes forzarles a creer sólo exhórtales con el Corán que quien tema mi amenaza recapacitará